Bueno gente, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo defender medio en miraje de 7 formas distintas y lo vamos a hacer con la cam y con el overlay de Twitch y todo para que veáis mi reacción en directo a esta maravilla, pequeños silvers. Para empezar, a modo de introducción, la forma clásica de defender ventana, porque si hay alguien que es más principiante en CSGO y tal, también quiero que lo sepa. Los que sepáis un poco más, podéis adelantar un poco el vídeo si queréis, pero tampoco os va a venir mal, pequeños silvers. Si os tiran el humo un top mid, que son las formas más clásicas de atacar medio en miraje, os va a caer el humo tal que así. Y mi recomendación es que disparéis a través del humo un poquito, para hacer notar vuestra presencia en ventana, que el enemigo esté intranquilo, porque sabe que tiene un jugador en esta zona. Y después de disparar un poquito, que os cerréis, el humo no va a caer así, va a caer un poco más así. A ver, así que tal, sí. Que os cerréis a mirar si no os piqué a nadie por esta zona o por esta otra. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, sobre todo en rangos medio altos, el enemigo os va a intentar saltar el humo de corta para piquearos por esta zona y así estáis preparados, o os va a salir a medio a piquearos por esta otra. Pero lo que no podéis estar es aquí en mitad de ventana, porque obviamente os morís como unos pringados. Y si os tiran el humo en ventana, lo que vais a tener que estar es pendientes de esta lucecita de aquí, como estáis viendo. Esta lucecita de aquí es esta farola que estáis viendo aquí, y si hay un enemigo que hace el típico salto para bustearse en ventana, en el momento en el que se vaya a subir del todo, esa lucecita vais a dejar de verla. Si dejáis de verla, simplemente cogéis y disparáis. Así de simple. Porque significa que el enemigo está ahí y es una kill facilita, ¿vale? Nada más que decir de defensa medio miraje. Bueno, por si sois muy muy nuevos y no os paran de tirar el humo en ventana, acompañarlo con este molo y os tiráis el humo cuando caiga el humo del enemigo. Como veis, os puede dejar un gap si tiráis un molo en ventana. Y poquito más. Dicho así, la introducción rápida de cómo defender ventana de la forma más estándar, vamos a ver cómo defenderla de siete formas distintas. Para la primera forma, vamos a ver el one way en under. ¿Para esto necesitáis spam? Bueno, más o menos sí, la verdad. Si estáis apuntando para A, estáis jodidos para hacer esto. Lo que vais a hacer va a ser simplemente colaros por ventana, os vais a tirar para under de esta manera y os vais a apoyar contra este pilar. Para esto necesitáis spam. Porque si tenéis Tero Spawn, en el momento en que os dropeáis de ventana, os van a ver tiraros y ya no sirve para nada. Vais a apoyaros contra este pilar y vais a apuntar justo al escalón que tenéis aquí debajo. Vais a tirar este humo y estos son one way, el cual os permite ver el cruce a casas de medio. Del lado terrorista se va a ver tal que así. Ellos no os ven prácticamente nada, simplemente intuyen dónde estáis. Porque ven el humo y no son gilipollas, van a intuir que es este one way. No es una forma tan rara de piquear medio. Pero vosotros lo veis y ellos simplemente intuyen dónde estáis. Así que tenéis la ventaja. Cuidado que os vengan under. Si os vienen under y os empiezan a disparar, lo que deberíais de hacer va a ser esconderos. Tiráis una flash por encima y os intentáis colar para conector. Para cubriros tanto de medio con esa flash que les ciega, tanto de under. Porque si no vais a estar muertos. Os van a hacer la del sandwich. Por un lado un pan y por el otro pan. Y vosotros os echéis el chorizo del medio y os van a matar. Así que esta es la primera forma. Vamos a ver ahora la segunda de ellas. La segunda de las formas es el busteo en under. Para esto vas a necesitar a un compañero. Me he tenido que venir a otro mapa. No nos dejaba meternos en práctica con bots. Pero bueno, tirate under. Básicamente tu compañero que va a tener mejor respawn que tú, se va a tirar a under antes que tú. Y tú vas a ir detrás de él. Se va a agachar en esta esquinita. Os vais a subir y desde aquí veis todo el cruce para medio. ¿Por qué es bueno este boost? Porque la gente no sale haciendo un pre-EM aquí. Tu compañero, el que está abajo, va a tener que acompañarse con un humo en la zona de under. Para que si rusean under no lo maten. Y va a tener que estar apuntando a under. Si sale alguna persona de ahí, lo mata. Tú matas a los que salen por medio. Esto es buenísimo porque la gente nunca te va a salir con un pre-EM a under. ¿Se necesita spawn? Pues obviamente sí. Igual que en el de antes. Os van a ver cruzar para under si no lo hacéis. Y nada más. Esto es lo que tiene. Poquita cosa más. Estáis cubiertos de under y estáis cubriendo medio. Así de simple, así de sencillo. Vamos a ver el tercero ahora. La tercera de las formas que os voy a enseñar es con un one way en medio. One way sabe muchísimos para ventana. Incluso de humos, de molotovs. Yo os voy a enseñar este de aquí. Os paráis contra aquí. Apuntáis exactamente a esa mancha. Y tiráis este humo de la siguiente manera. Este encaja de esta forma. Y podéis piquear por esta zona el cruce, como estáis viendo. Desde top mid se ve tal que así. Dios, pedazo de brinco metido. Desde top mid no se ve absolutamente nada. ¿Qué pasa? No es la mejor de las formas, sinceramente. ¿Necesitáis spawn para esta? Lo bueno es que no. Si tenéis cero spawn para ventana, es incluso mejor que piquear de una. Porque puede que los enemigos ya te estén anclando con un OVP. Y con este one way, pues mira, ya miras el cruce. ¿Qué es lo que pasa? Que si ven que tú tiras un humo en ventana, van a intuir que es un one way. Entonces jugarán con más miedo por esa parte. La parte positiva es igual que el de Under. No te ven. Solo intuyen dónde estás. Así que bueno. Esto, dependiendo de la situación, lo aconsejo o no. Incluso puedes utilizarlo en situaciones en las que te tiran un humo en ventana. Y antes de que se disipe ese humo, tiras tu humo para que no se llegue a disipar ninguno de los humos. Entonces, mientras que se disipa el humo que ellos te han tirado, está apareciendo el tuyo. Y puede que aquí ya sí que se espere menos un one way. Simplemente siguen pensando que es su humo que es eterno a lo mejor. Pero bueno, tienes que saber cuándo utilizar estos one ways. Es una forma que te quería dar. Te sirve para, por ejemplo, limpiar silla. Te sirve para determinadas situaciones. Tienes que saber cuándo emplearlo. Sobre todo si no tienes spawn, antes que piquear de cara sin flash ni nada, es una buena opción. La verdad, es mejor que eso. Así que nada, dicho esto, vamos a ver la cuarta de las formas. La cuarta opción para defender medio va a ser tanto el salto a ladder room como el salto a corta. Y esto es una opción que muchísimos conocéis, pero no todos lográis masterizar. Y es muy útil. Porque el enemigo, a principio de ronda, te va a estar buscando un pique en ventana. Y va a ignorar por completo corta. Mientras que tú, si ya estás ahí, tienes una kill muy sencilla. La verdad, entonces lo que vais a hacer va a ser venir, os coláis por ventana y tenéis que hacer este salto de aquí. Este salto yo sé que para muchos os cuesta, pero tenéis que masterizarlo. Os metéis a un mapa de práctica como este y simplemente lo masterizáis. No es un vídeo en el que os voy a enseñar a cómo hacer este salto, la verdad. Simplemente os estoy enseñando las formas. Y este, aunque es muy conocida, la que menos gente conoce es el salto a ladder room. Ya que este salto está muy bien, necesitas tener demasiado buen spawn para que no os vean. Porque obviamente, en todo este momento en el que tú, desde que saltas aquí hasta que desde aquí saltas a corta... No, no me ha salido. El lento no me sale. El enemigo que sale a medio te ve todo este recorrido que estás haciendo. Y esa recolocación ahí te ve. Mientras tanto, si tú, en vez de hacer este salto, haces el salto a ladder room. Que sería, anclarte por aquí, aquí te paras un poco, después saltas para aquí, rompes aquí y te cuelas. Como veis, lo he hecho en un momento. Y aunque tenga un spawn que no sea el perfecto, el exquisito, y el enemigo tampoco tenga el spawn perfecto, no me va a llegar a ver. Y desde aquí simplemente vienes rápido, te cuelas por aquí y ya tienes el pick desde esta zona. Lo puedes pillar que haya cruzado, pero nunca te va a esperar tan pronto aquí. Los enemigos, hasta que no llegan a esa zona, no piquean corta casi nunca, prácticamente. A no ser que te vean hacer el salto. Así que busca este pick, el cruce a cajas. No busques ese, porque en ese ya no vas a estar en ventaja, porque te va a piquear el a ti y tú no tienes una cobertura fácil. Así que busca el cruce a cajas, no busques ese pick. Vale, así de sencillo. El salto a corta y tanto el salto a ladder room, el salto a ladder room a mí me parece más sencillo incluso, de hecho. Simplemente tienes que, desde el de corta tenéis mil tutoriales. El del ladder room simplemente vienes, te paras contra aquí, paras un segundo y simplemente tienes que pulsar la W y la A al mismo tiempo y saltar en el último momento. Cuando estés encima como de esta cosita de aquí, ¿sabes? Pulsando la A y la W al mismo tiempo, así de simple. Bueno, así de simple. Y luego te cuelas por aquí, así de sencillo. El de corta ya os digo, tenéis mil tutoriales por ahí. Incluso tengo yo un vídeo explicando cómo defender miraje en el que lo explico. Vamos con el siguiente punto, ¿vale? La quinta forma de defender ventana no la estoy haciendo desde ventana porque no lo vamos a hacer desde ahí. Lo vamos a hacer en conector y estoy en el spawn de CT para que veáis un posible spawn que podéis pillar y aún así queréis defender medio. Obviamente a ventana llegáis tardísimo. Así que lo que vais a hacer va a ser venir por aquí. Os cogéis una flash y os tiráis esta flash de palmera. Esta flash os la deberían de tirar siempre vuestros compañeros de A. Pero como esto es un vídeo de cómo defender miraje de forma sola, no vamos a andar en esos temas. Ya tengo vídeos de cómo defender en equipo. Vais a coger este humo también y os lo vais a tirar así. ¿Para qué sirve este humo? Este humo te da como una especie de mini one way, que de one way tiene absolutamente nada porque se os ve perfectamente. Pero sí que es verdad que si el enemigo os tira un molotov en conector, pues os apaga el molo. Y eso está bien para poder seguir piqueando. Y vais a buscar el pick desde aquí. Si no tenéis spawn para ventana, es la opción que tenéis. Y la quinta forma va encadenada con la sexta forma de cómo defender medio. Y es que sí, podéis hacer esto y piquear desde aquí. Pero podéis hacer otra alternativa también que me gusta mucho hacer a mí. La mecánica sería la misma. Venís y os tiráis esta flash. Y de hecho, para esta sí que es bastante útil que vuestro compañero de A os tire una segunda flash. Y lo que vais a hacer va a ser tirar este humo. Pero en vez de tirarlo apuntando a este pilar que es a donde se tira. Vais a apuntar ahí, exactamente ahí. Y os va a caer de esta forma. Lo que vais a hacer va a ser cubriros con vuestro humo y vais a pasar por aquí debajo. Y vais a pasar por aquí. Una vez que estáis aquí, si habéis tenido spawn, llegáis antes que ellos. Os podéis quedar o aquí para piquear o pedirle a vuestro compañero de A que os tire la misma flash de antes que explota exactamente ahí. Fiega perfecto a todos los de Top Myth y los matáis fácil. Es como un pucheo. Esta es como la sexta forma. Os he enseñado dos formas en el mismo clip. Soy el mejor creador de contenido de TSGO España. Vamos a ver la última manera. La última forma que os voy a enseñar en este vídeo es una que me gusta mucho hacer a mí cuando hay poca economía. Cuando tienes una MP9 o tienes una Deagle. Vas a tener que necesitar spawn. Eso sí, si no lo podéis hacerlo. Y vais a venir, os vais a colar por aquí. Lo que vais a hacer va a ser tirar. Os vais a tirar para aquí, pero no para Ander. Os vais a tirar por aquí, clavaditos por la izquierda. Le vais a pedir a vuestro compañero de A que os tire la flash de palmera. Esa de ahí. Vais a venir así tapados. Y lo matáis. Es un pucheo medio. Es una forma muy clásica, pero que al mismo tiempo muy poca gente le entra en la cabeza. Hay muchas veces que tienes low economy, que no tienes mucha pasta y dices, me voy a comprar una scout para defender ventana. No hace falta, joder. No hace falta. Te puedes pillar una MP9 o una Deagle, pedirle una flash a tu compañero y lo vas a tener más sencillo desde esta distancia que con una scout en ventana. Sobre todo si no se te da muy bien la scout. Así que es una alternativa que tenéis que contemplar. En vez de pillaros una scout para defender medio, pillaros una MP9 y pusear. Una vez que puseáis aquí, matáis a uno, a los dos que estén aquí, que están full ciegos, pilláis el arma y ya tenéis una ronda bastante más sencilla. Incluso podéis tirar un arma para atrás y coger la otra y ya tenéis dos compañeros de vuestro equipo arma. Es una alternativa para una eco o para una forzada con poco dinero, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo, señores. No tiene mucho más. Os he enseñado siete formas, han sido, si no recuerdo mal, creo que han sido siete, sí, de cómo defender medio en miraje, tanto desde ventana como desde conector como puseando. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like y suscribiros. Se apoya un montonazo, ya lo deberíais de saber. Y lo que os pone por ahí abajo, directos en Twitch todos los días a las nueve, señores. Además, el mes que viene vamos a hacer un sorteo de una USP a Nolis naranja, que os la recomiendo si os interesa. De hecho, mira, os la voy a enseñar así rapidito, que está aquí en el spam, ¿no? Aquí está, mira, esta es la USP que vamos a sortear, señores. USP a Nolis naranja souvenir para todo el mundo. Suscriptores tienen por tres de probabilidades de que les toque, pero los followers a secas también entran en el sorteo. Y nada más, señores. Un besazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao.